Así es, muy amable, gracias. Seguimos aquí en TV Sur Noticias dándole seguimiento a toda la logística del grupo de romeros que saldrá de Pérez Celedón rumbo a la Basílica de Los Ángeles el próximo 29 de julio, una fecha que ya es habitual y que esperan estar llegando a los pies de la negrita el próximo 1 de agosto. Ya la comisión organizadora se reunió también con las autoridades de la Iglesia Católica en la Basílica de Los Ángeles y por supuesto se sigue temas importantes en cuanto a los albergues, en cuanto a la inscripción y demás con ya fechas establecidas. Bueno, son datos importantes para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Empecemos a hablar del proceso de inscripción. En esta oportunidad se tomó la decisión de cambiar de lugar. Ya no será en la Feria del Productor Generaleño, sino más bien será en las aulas de catequesis, acá que pertenecen a la parroquia San Isidro Labrador. Y va a ser en dos fechas propiamente y en horarios diferentes para que usted lo tome muy en cuenta. Escuchemos. Las inscripciones para este año las tenemos programadas del 17 al 22 de julio en un horario de 8 a 5 de la tarde y del 27 al 28 de julio en un horario de 2 a 8 de la noche. Las inscripciones van a ser en un centro, el centro pastoral de la iglesia de catequesis, que queda a unos 50 metros de la Feria del Agricultor hacia el norte. O bien de la de Gafeso como a unos 100 metros hacia el sur, podríamos decir. Básicamente las dos últimas fechas, con las dos últimas fechas lo que creemos es que todas las personas que por alguna razón no pudieron inscribirse durante el periodo regular, que sería del 17 al 22, pues lo logren hacer el 27 al 28, sobre todo pensando en que vamos a extender un poquito más el horario para que puedan hacer esa inscripción. Y por supuesto que ese lugar tiene muchas ventajas, una de ellas es seguridad y otra es que básicamente estaríamos solo en esa actividad. En la feria pues había una mezcla de otros factores que tienen que ver propiamente con toda la actividad económica que ahí se desarrolla, ahí estaríamos única y exclusivamente en ese tipo de evento. Otro aspecto sumamente importante y según aclaraban ellos es el tema de los paquetes y es que en esta oportunidad solamente se estará cobrando la inscripción, la camiseta si usted tiene a bien comprarla y también el tiquete de autobús si no tiene como regresarse. Escuchemos. En este año tenemos un costo de inscripción de 6 mil 500 por concepto de inscripción para la romería, eso pues básicamente incluye toda la asistencia que se da en el camino, ¿verdad? La camiseta tiene un valor de 8 mil y 7 mil 500 de bus, ese es el costo de este año, lo que suma un total de 22 mil 500, estamos hablando de un poquito menos que el año pasado. Lo que pasa es que este año no vamos a proceder con las botellas porque realmente sobre la marcha nos dimos cuenta de que la botella era poco usada. Esta camiseta, bueno, fue un grupo, un grupo que este año igual solicitamos que se hiciera y que fueran ellos, ¿verdad? Parte del grupo que fuera más unido, más cooperativo una cosa con nosotros y por eso hicimos esta camiseta. Esta camiseta creemos que está muy bonita, una camiseta donde viene la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Nuestro lema que son pasos de fe, ¿verdad? Por un lado y al otro lado igual viene la imagen de la Virgen, viene la imagen de la Virgen de Los Ángeles, ¿verdad? Ahí en Pérez Celedón, 2023, igual con el asunto pasos de fe. ¿Cambiamos el tono de la camiseta? Cambiamos, sí, sí, cambiamos el tono. Teníamos hace muchos años de estar blanco con amarillo o algunos otros tonos diferentes. Entonces, ya le digo, este grupo donde está don José Luis y otro grupito ahí fueron los que se encargaron de escoger el diseño de este año. Aspecto sumamente importante en esta comisión son los albergues, donde llegan estos prácticamente 600 romeros del cantón de Pérez Celedón. Son tres espacios diferentes donde llegan a dormir esas personas en cada uno de los días, el 29, el 30 y el 31 de julio, que son días específicamente. Uno de los sectores donde se han presentado muchas complicaciones ha sido en Villamilz y en este año, pues, bendito Dios, hicieron una construcción bastante importante, ya techada, para que ahí se alberguen. Escuchemos aquí algunos puntos importantes. Al revés, desde San Isidro del Tejar, que es la última donde llegamos a quedarnos, que tiene muy buenas estructuras, la Trinidad, igual, Villamilz, igual, la comunidad de Villamilz este año han trabajado muy bien, igual que todas, digamos, las otras comunidades, no podemos decir que una ha trabajado más que otra, pues, todas han trabajado muy de la mano con nosotros. Y eso nosotros se lo agradecemos mucho a ellos, porque en el caso, bueno, de Villamilz, ellos han ido haciendo un albergue nuevo, donde nosotros, la comisión de albergue, lo que hemos hecho es ayudarles a ellos en lo que hemos podido, para, de este año ya tenemos un albergue nuevo ahí, mejor dicho, digamos. ¿Qué fue lo que se hizo en Villamilz? Un galerón de 15 metros por 25, con la ayuda de la comunidad, bueno, la comunidad fue la que lo hizo, nosotros lo que hicimos fue colaborar con ellos, en lo que pudiéramos, en mano de obra, los que tenemos un poquito de experiencia en construcción, ellos consiguieron un zinc, nosotros les aportábamos otro poquito, pero en realidad, ahí las comunidades son las que se han ido poniendo una flor en el ojal, como decimos nosotros. De llevar más de 600 romeros, ocupamos espacio para acomodarlos, el año pasado optamos con una opción de toldos, que gracias a Dios no llovió y no tuvimos problemas, pero era algo que si llueve no tenemos, cómo tener la gente que no se vayan a mojar o algo así, por el problema de los toldos que caen en agua para todo lado, entonces este año la comunidad empezó a trabajar en ver cómo hacían algo, y ahí nos pusimos en contacto con ellos, a la disposición de ellos, y gracias a Dios se logró y ya está casi un 90% terminado ese albergue. Sí, el segundo día salimos de ahí, de Villamilz, y nos vamos hasta la Trinidad, ya en la Trinidad ahí nos hospedamos igual, pasamos la noche ahí y salimos el otro día hacia San Isidro del Tejar, y ya el cuarto día salimos hacia Basílica, en los tres albergues, en los tres albergues vamos a manejarlo igual, digamos en Villamilz, en la Trinidad y en San Isidro, se va a manejar igual, el camión a mediodía se descargan las maletas y se empiezan a entregar, también para tener nosotros el chance de poder atender los romeros en carretera, porque si nos vamos a descargar maletas temprano, son tres, cuatro compañeros de la comisión que tienen que irse con esa logística de las maletas y de los camiones al albergue. Lo que sí les queremos pedir a los romeros es el aseo, el aseo en los albergues, hay veces queda demasiada basura, que tenemos que ayudar un poco a la comunidad, o hay veces las mismas comunidades tienen que ponerse a limpiar porque queda mucha basura en los servicios sanitarios y todo, entonces pedirle a los romeros que ya que esas comunidades nos están abriendo las puertas y nos atienden de muy buena manera, responderles de la misma manera, dejándolo lo más saciado posible en el lugar que usemos. Y como les mencionaba, en este año ya la comisión organizadora se desplazó a la Basílica de Los Ángeles para definir aspectos sumamente importantes sobre el tema del ingreso y la cantidad de personas. Escuchemos. Un grupo de la comisión nos hicimos presente al santuario de la Virgen de Los Ángeles donde tuvimos reunión con la comisión central, ahí tuvimos reunión donde habían algunos detalles que tocar, principalmente que era con el ingreso, con el ingreso de los romeros. Nos preocupaba porque se saben que es una cantidad muy considerable, más de 500, 600 romeros, que la idea es que ellos puedan ingresar todo el grupo de una vez a la Basílica, que no nos pudieran dividir el grupo. Gracias a Dios estuvieron anuentes a colaborarnos, vamos a ingresar, perdón, vamos a ingresar por el sector Norte, eso es por donde, como a un costado, donde están ahí también las oficinas de la Basílica, entonces nos van a estar esperando. La idea es entrar a las 8 de la mañana, entonces a las 8 de la mañana vamos a estar ingresando. Tuvimos la gran dicha y una bendición que nos van a dar una hora de tiempo para estar dentro de Basílica. Antes era rápido porque tienen que bajar la imagen para los preparativos de la misa, entonces para ese día vamos a tener una hora. Datos importantes para que los tome muy en cuenta, el día 29 de julio corresponderá la salida desde acá, la Catedral de San Isidro del General que se celebra a las 4 de la mañana y posterior empiezan a caminar los peregrinos a las 5 de la mañana, llegando hasta los albergues ubicados en Villa Mills y también en Auxiliadora. Tienen que recorrer alrededor de 41 kilómetros. El día 30 de julio caminan desde el albergue Villa Mills y María Auxiliadora hasta el albergue La Trinidad, estamos hablando de 35 kilómetros. El día 31 de julio desde el albergue La Trinidad hasta el albergue San Isidro del Huarco son 33 kilómetros y el día 1 de agosto la iglesia de San Isidro del Huarco hasta la Basílica de Los Ángeles donde recorrerán aproximadamente 12 kilómetros. Los pasos de fe, este es el eslogan con el cual hacen esta trayectoria los romeros del cantón de Pérez de León hasta la Basílica de Los Ángeles. Así que seguimos pendientes de la organización de esta actividad, recuerde ir preparándose físicamente y mentalmente y también tener y llevar ropa cómoda, sumamente importante para que usted pueda realizar esta peregrinación de la mejor manera. Y aquí en TV Subnoticias nos mantenemos muy pendientes de todos los detalles logísticos para que usted esté muy informado sobre la romería desde el cantón de Pérez de León. En cámaras Kevin Serrano es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Subnoticias.